¡Hola! ¿Cómo están? Este video, bueno, no es una receta en sí. Hoy lo único que quiero es darle las gracias por todo este año que me han seguido, a los que me siguieron desde el año pasado, pues también muchas gracias, a los nuevos bienvenidos. Y bueno, pues un año se está terminando y tenemos como el sentimiento de felicidad, porque ya se va a terminar, pero también a veces dejamos cosas pendientes. No pasa nada, para eso empieza un nuevo año con el sentimiento de que tenemos muchas oportunidades nuevas, el chiste es no rendirnos de las cosas buenas, pues disfrutarlas y de no tan buenas, aprender de ellas. Simplemente eso se trata de aprender, seguirle con la mejor actitud y ser felices. De verdad les deseo que tengan unas felices fiestas y les prometo que me voy a preparar muchísimo para darles mucho contenido el siguiente año. Créanme que vienen cosas muy muy padres, espero que todo lo que esté preparando les guste. Y por último, quiero presentarles la primera vez a mi familia. El año pasado grabé este video y estaba ya embarazadísima. Ana Paula nació el 2 de diciembre y hoy se los quiero presentar. Muchas gracias por todo. Bueno, les voy a presentar a mi pequeña familia, mi motor de cada día, esta pequeñita, que está aquí, es Ana Paula. ¡Hola! ¿El problema? ¡No! Y mi esposo Pedro. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Los tres les deseamos felices fiestas. Los tres les deseamos felices fiestas. Y los tres les deseamos felices fiestas. Adiós. Un besito. ¡Ay! Un besito de parte de Ana Paula. ¡Bye!